Muy buenas futuros millonarios, sean bienvenidos todos a un nuevo video. En el video de hoy hablamos de los derroches de Gerard Piqué. Gerard Piqué es uno de los futbolistas más exitosos y reconocidos que ha tenido el deporte, incluso luego de haberse retirado esta misma temporada, pero también es conocido por sus extravagantes gastos y su estilo de vida lujoso. Como uno de los jugadores más ricos del mundo, Piqué ha acumulado una gran cantidad de riquezas gracias a su carrera en el fútbol y sus negocios. En este video hablaremos sobre algunos de los más notables derroches de Piqué, desde sus costosos autos y propiedades hasta su colección de relojes de lujo. ¡Comencemos! Primero comencemos con sus autos. Los autos han formado parte de las aficiones de la estrella del Barcelona. Es cierto que a diferencia de otros futbolistas, no se le conocen supercars en el garaje al estilo Bugatti, Lamborghini o Ferrari. Sin embargo, lo cierto es que el futbolista sí cuenta con una colección de coches potentes. Su historia automovilística ha estado marcada primero por el acuerdo de patrocinio del FC Barcelona con Audi y posteriormente con Cupra. Este acuerdo limita por contrato sus apariciones al volante de otros automóviles. Aquí te dejamos algunos ejemplos de sus valiosas posesiones. Cupra Formentor La marca hermana de Seed es patrocinada por el FC Barcelona desde 2019. Acuerdo que incluye un coche para cada jugador, aunque también es cierto que no hemos visto a Piqué al volante de ninguno de sus modelos. Aquí, en la entrega de los coches a los jugadores, existe un Formentor con 390 caballos en su versión VZ de 65.000 euros del que él es propietario. Aston Martin DB9 GT Una de las piezas más exclusivas de su garaje, con motor V12 de 547 caballos y una velocidad máxima de 295 kilómetros por hora con aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora de 4,5 segundos. Su precio rondaba los 200.000 euros. Audi Q5, RS6 y SQ7 A coche por temporada, Piqué ha tenido tiempo a probar casi toda la gama Audi, que además le ofrecía la posibilidad de quedárselo en condiciones ventajosas. Incluso se permitía la frivolaridad de realizar 4x4 en un Q5. El RS6 ha sido el más potente de todos, con un motor V8 de 600 caballos y un precio de 140.000 euros. También han dispuesto de un SQ7 con un enfoque mucho más familiar. Estos son solo piezas de sus garajes con los que ha aparecido en público, pero se sabe que su colección es extensa y para nada barata. Además, Piqué es dueño de varias propiedades de lujo por el mundo. Tras su separación de la cantante Shakira, con la que ha compartido durante años su fabulosa mansión decorada en estilo minimalista y situada en Barcelona, dejó de ser su residencia permanente. Se trasladó a un piso de lujo que reformó por completo en el centro de la ciudad con Dal, y ahora comparte con su novia actual, Clara Chía. El ático de Gerard Piqué se distribuye en tres plantas. Se ubica en el barrio barcelonés de San Gervasi, concretamente en la calle Montaner, y la compró como inversión por 4.400.000 euros. La casa del deportista ocupa 500 metros cuadrados y cuenta con un gran salón, dos habitaciones, sala de billar, cocina, comedor, zona chila o de la terraza y piscina privada. La casa de Gerard Piqué ocupa una cesta planta y es un estilo industrial, pero se observa que la propiedad ha mantenido la estructura de la casa. Como vigas interiores pintadas de blanco y grandes arcadas, como el edificio de la calle Montaner tiene una arquitectura antigua. Llama la atención la singularidad de la perfilería hecha a medida en los balcones del salón, que estaba decorado con un gran sofá con Chase Longue tapizado en cuero, aunque el interiorismo ha podido cambiar desde el año 2011, cuando se grabó el programa de televisión. En 2018, el deportista catalán alquiló la vivienda a Cés Fábregas, su compañero del FC Barcelona y su pareja Daniela Siman. El deportista está enamorado de la Cerdania catalana, tanto que compró una finca junto a la casa de Jordi Puyol, con una urbanización privada del pueblo de Volvir, una localidad de 300 habitantes. Clara Chia ya ha visitado este chalet de montaña que ocupa 2.000 metros cuadrados e incluye una casita de invitados. Fuera de estas, que son las que más habita, se sabe que es dueño de propiedades en varias grandes ciudades del mundo y que prácticamente todo su patrimonio está en bienes y raíces. Por supuesto, no podía faltar la famosísima colección de relojes de Piqué. En 2019, Gerard Piqué acudió a la resistencia del programa de David Broncano con un Rolex de más de 40.000 euros. El modelo era el Cosmograph Daytona, creado en 1963 con oro everose y vinculado al mundo del automovilismo. Entre su colección, también destaca un Patek Philippe en oro rosa de 18 kilates, cuya cifra puede superar los 60.000 euros. El modelo, en concreto, es el Nautilus 5980R, uno de los más emblemáticos de la marca. Gerard Piqué lo ha llevado en varias ocasiones. Una de las más recordadas fue en julio de 2018, cuando asistió al Royal Box de Wimbledon para ver el partido entre Roger Federer y Lucas Schlagg. De la misma marca, el catalán tiene otros diseños que alterna según su atuendo. Como siempre, estas son solo las piezas de la colección que enseña, aunque ahora parece tener un gusto por los Casio. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Ahora queremos saber en qué te gastarías tú todo ese dinero. ¿Harías lo mismo que Piqué o algo diferente? Déjanos saber en los comentarios.